10K nomás, no más 10K. El de Sanso 28 con es gratuito, hay que pagar nada, hay que inscribirse. Puede ser, puede ser. ¿Los que quieran? Los que quieran, no, nos vamos a pagar Polo. Puede ser. ¿Qué? ¿Si ya primero hay premio o no? ¡Premio, huevón! ¡Hasta tarde, huevón! ¡Hasta mañana que llegue! ¡Hasta mañana que llegue, huevón! ¡Hasta mañana que llegue, huevón! ¡Hasta mañana que llegue, huevón! Chau, llegue a tarde, imagínate. Te confía, te confía. O si Pocho que vivía al frente de la puerta. Llegaba a tarde, Pocho. Estaba laqueando, Pocho. ¿Había un pata de Pocho? Al frente había de la puerta. Yo estaba entrando al colegio y le estaba comprando pan. Como de puta, cerraron la puerta y se... Por confiar, huevón. Por confiar, huevón. Al frente, la puerta está acá y al frente está su puerta, concha. No, 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 no. Se gritaba, no cierre. No, 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 no. Ya, el vigilante, ya, huevón, apura, mierda. Voy a cerrar, ah. ¡Acho! Ay, ya, ya. No lo llame, no lo llame. Está cerrado, está cerrado. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Cancellalo, huevón. No, no sé, huevón. Solo nadie la llama, huevón. Si tú mismo lo has llamado, huevón. Están viniendo caminando, huevón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pescoso? Ah, ¿Pescoso es? No, pero estamos en promo de esta manera. No, no, que se apague solo. Quince lucas el plato. Ah, tu cámara. Para que se apague. ¿Lo investigó este, la champa más que no quiere? No, 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 no.